Hola, me llamo Laila. Bueno, sigamos este vídeo porque mira lo que me pasó en un sitio, en Barranco Blanco, en Málaga, la que no es callada, yo estoy de Málaga de aquí, no es callada a manos porque fui a Barranco Blanco el martes, el ayer, ayer que fue el domingo, domingo 2 de septiembre de 2017, y bueno, mira lo que me pasó, me callolé a manos. ¿Por qué? Me tiré por el arranco por el acantilado gigante, no me pasó nada, pero me tiré por el acantilado medio, y ahí me tiré conmigo y me hice, me hice una brecha abierta, me volví a la mano y tengo un hueso facturado, bueno, no me tienen copia ni nada, pero sigo, los de Málaga, yo vengo al arranco blanco, que tengo mucho cuidado, ¿vale? Estuve conmigo tirando porque ahora voy a cantar, ¿vale? Voy a cantar Baby, y así, aunque sea un poquito antigüey, no te gusta, pero voy a hacer mi tono de voz, ¿vale? Ahí empiezo a empezar mi tono de voz ya. Baby, no, 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 no Baby, 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 oh, no te pasa harte, no, 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 no Eh, eso sigo a mi tono de voz, ¿de qué quieres? Si quieres, hes broande�� de voz, te invito a dormir. Por favor, con el discalaje, que me vea, por favor, que me veáis mucho y os mando muchos besos, ¿vale? Ya mismo grabaré otro video, ¿vale? Bueno, yo también chico de chico chico, con los pequeños Ruth y Jose, todos los hijos míos, los niños no se merecían morir, se merecían morir, se merecían morir José Breto, pero ya vamos a estar en esta vida, al fin de al cielo como es Ángel, y José Breto, seguido, al lado como es Ángel, bueno, nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!